Es trabajar por la inclusión, por el bienestar de los vecinos, por barrios que venimos recuperando. En el lugar donde estamos, justamente, era un basural. Y hoy es un lugar de juego, de esparcimiento. Los chicos han terminado una media jornada de trabajo, de cultura, de lectura. Y tenemos preparada una reunión con mujeres. Hemos recorrido el barrio acá con las autoridades de la vecinal. Y yo creo que, bueno, que es parte de una construcción, de un reaseguro en contra de quienes piensan que un determinado barrio puede concentrar todos los males del mundo. Y no es así. Acá vive gente de bien, viven estudiantes, viven chicos que la pelean cotidianamente para vivir mejor. Y nosotros tenemos un gran orgullo en decir, acá está la municipalidad, con servicios, con acciones. En este momento se sigue desmontando y limpiando. Falta todavía mucho. Y sobre todo falta esa confianza que genera la ocupación del territorio. Y ahí vamos, vamos trabajando. Nosotros estamos decididos a sostener ese trabajo porque es el reaseguro de, de algún modo, de lazos, de colaboración, de bonanza. Digo, no, eso es un poco la inclusión. Bueno, justamente en esta plaza actividades con los chicos, en otra zona atención a la salud, también parte del camión sanitario, sobre todo en lo que son las mascotas. Digo, es amplio el operativo que se está desarrollando en diferentes puntos de una barrera importante. Por supuesto, por supuesto, porque estamos hablando de toda una zona donde hay varias vecinales, varios barrios y hay ofertas diferentes, complementarias. En estos momentos, efectivamente, hay operativos de zoonosis, hay limpieza, hay desmalezado, hay intervenciones de obras sanitarias. Y yo creo que eso está bueno. Está bueno porque, bueno, porque todos los barrios tienen merecimientos para ser atendidos por la municipalidad y esos pasitos los vamos dando de manera sostenida, con la convicción de que también justicia e igualdad es acceder al bienestar que puede darle una plaza en buenas condiciones y la oferta de juegos y de deportes y de cultura y de lectura que otros barrios desde ya tienen.